Hay una enorme molestia por las cantidades que se han dado a conocer por el Instituto Mexicano de Seguro Social y por el tiempo en que se dieron. Bueno, ningún dinero, por supuesto, vale la vida de un niño, de un hijo, de uno, por supuesto que eso no hay dinero que lo valga. El día de hoy estamos, estoy firmando un decreto que autoriza un fondo para las familias de los niños que perdieron la vida y para las familias de los niños que salieron lastimados, heridos, quemados en la guardería. Este fondo fundamentalmente es para asegurarles a las familias que independientemente de los resultados de alguna demanda que algunos han comentado que piensan interponer, existan los recursos por parte del Gobierno del Estado para hacer frente a ellos, independientemente de que ya diera el juez a quien le toque pagar. Vamos a continuar con las investigaciones y vamos a continuar buscando a los responsables en los que tenemos atribuciones. Ya queda muy claro lo que tiene que ver con el Gobierno del Estado, lo que tiene que ver con el Gobierno Municipal. Ahora, vamos a seguir con las investigaciones. ¿Quién autorizó el uso del suelo? ¿Por qué? Quedan muchas cosas que se tienen que investigar todavía desde donde nosotros tenemos atribuciones. Pero al mismo tiempo, creo que es importante exigir y exigir, estoy hablando de exigencia al Gobierno Federal, al Gobierno del Presidente Calderón, exigir que haga lo mismo en lo que tiene que ver con las atribuciones federales. No hay solicitud de ninguna orden de aprehensión contra ninguno de los concesionarios de la guardería. Le toca al Gobierno Federal. ¿No se citaron a declarar, a pesar del reclamo del Gobernador del Estado la semana pasada y ayer aquí con ustedes, diciendo que había un hecho clarísimo que cambia las cosas? No se citaron a declarar ni a los delegados federales que en su momento dieron esta aprobación, ni a los señores directores del Seguro Social que firmaron el contrato de subrogación con la guardería. No se citaron a declarar. No estoy hablando que no se exigiraron órdenes de aprehensión o que no se los citaron. Ni siquiera la Procuraduría General de la República citó a Molinar Orcasitas o al señor Flores o a la señorita Sarrochino, señora Rochín, que es la responsable de guarderías nacionales que firma los documentos. Ni siquiera se citaron a declarar. ¿A quién protegen? ¿A quién? Reiteradamente están hablando de protección. ¿A quién? ¿Por qué no se citan a declarar a las gentes? El Estado mandó a declarar a más de 50 personas. Ahí están las declaraciones. Más de 50 personas. Incluyendo a los accionistas de la guardería, por cierto. ¿Qué pasa? Yo lo dije ayer y lo vuelvo a decir. Esto del señor Cara. Que lo manejaron extraordinariamente bien en medios nacionales. Ahora esos son buenos. Es una cortina de humo para no llegar al fondo del asunto. Señor Cara, ya está el fondo, ¿eh? Si hay responsabilidad estatal para cuidar a las familias, ya tenemos el fondo. No se preocupe, señor Cara. Ahora vamos a lo penal.